¿Qué tal amigos de Bajío Básquetbol? El día de hoy estamos con las Milenas en su entrenamiento previo a las finales de la LMBPF. El día de hoy estamos con Yaterra Bonds, la MVP. Yaterra, ¿podrías decirnos un poco cómo te sentiste sobre ganar este premio esta temporada? Fue un premio genial para mí. He estado trabajando en mi behind-off estos últimos años, así que es un poco más difícil ver todo tu trabajo difícil venir a finalizar y ser reconocido por una vez. Solo ser visto, así que me sentía bien. ¿Qué es la gran diferencia, un poco de diferencia sobre jugar en Europa, en USA y aquí en México? Bueno, yo diría que jugar en Europa y aquí es más físico. Eso te permite que te sientas un poco más raro mientras estás jugando en Estados Unidos. Yo diría que esa sería la gran diferencia. Pero también, todos los 1-5 pueden salir y disparar. Yo diría que ese tipo de inversión... Lo hemos visto más con los hombres al principio, pero ahora con las mujeres. O sea, 4 y 5 pueden disparar, más que ser como el tradicional post, jugar dentro. ¿Qué crees que son las principales razones sobre el suceso de Milenares esta temporada? ¿Cómo se ha dado la batalla en el segundo? I think, whatever battles we faced, starting off the first game of the season we only had, what, seven players. So, throughout the whole season there have been battles and challenges that we all had to face. So, I think that's what has made us tougher. And if you can win those little battles and stick together, I think when you come across something bigger, I wouldn't say make it much easier, but you feel much better about going into the situation. Bueno, sobre estas batallas, ¿cuáles son las más grandes batallas para Jeterra Bones? Las más grandes batallas para mí? Sí. Oh, esa es una pregunta difícil, no creo que haya sido preguntado en una entrevista. Pero las más grandes batallas para mí... No quiero decir batallas, pero... Justo un even kill. Nunca tan alto, nunca tan bajo. Justo un even kill. Humble. Aprecio. ¿Por qué me inspiran a Jeterra Bones a ser mejor cada día? Lo que me inspiran a ser mejor cada día es porque quiero ser excelente. En todo lo que hago, sea básquetbol o cualquier cosa que busco en la playa. Quiero poner mi mejor batalla y ser mejor de eso. Quiero decir, ¿quien quiere ser mediocre? Pero algunas personas sienten por eso. ¿Y por qué? No estás viviendo tu vida a las ganas si solo sientas por... ...cualquier batalla, diría. Pero yo intento poner mi mejor batalla y ser el mejor que puedo ser... ...de lo que puedo poner mi mente. ¿Cuál es tu equipo favorito en NBA para ganar la Champions League? Bueno... Mi Lakers perdonan. Pero... Tienes a Chris Paul, el mejor guardia puntual en la Liga. Entonces... Quiero ganar. Finesse. Eso es lo que quiero ganar. Pues eso fue todo por hoy amigos, muchas gracias por la entrevista de Tierra. Gracias.